El Taller de Periodismo Francisco Pérez Vannen ¿Cómo estás Francisco? Muy bien, muy contento de estar aquí Conversando con ustedes Y agradecido por la invitación también ¿Estás listo para estas siguientes preguntas? Espero estar listo Cada uno de nuestros compañeros y compañeras Tienen preparado algunas preguntas Sobre tu vida artística Y tu opinión social Vamos con el primer bloque Bueno, me llamo Matías Aburto Vengo del Centro Educacional Claserovera Y solo tengo una pregunta ¿Cómo se sintió cuando hizo su debut en 1996 en Loca Piel? Bueno, siempre los debut o los estrenos Son... Uno siente múltiples cosas Por un lado hay una alegría y un entusiasmo Porque uno va a hacer por primera vez algo que no ha hecho Pero también hay bastante nervios Y muchas ganas de hacerlo bien Entonces... Recuerdo esa primera teleserie que fue Loca Piel Sobre todo como una teleserie en la cual aprendí mucho Porque nunca había hecho televisión Y en el fondo tenía que aprender ahí Todo el lenguaje audiovisual De las cámaras De... Hay un montón de cosas técnicas Que funcionan muy diferentes en relación al teatro Entonces me acuerdo que fue un año que lo disfruté Sobre todo por eso Porque sentí que estaba aprendiendo a hacer algo nuevo Y si a mí hay algo que me gusta es aprender Encuentro que la vida se trata de eso De tener experiencias nuevas De aprender De ser curioso Y de siempre pensar que uno está en un camino de desarrollo Que nunca se termina Entonces para mí eso era el inicio de ese aprendizaje De audiovisual Y lo pasé muy bien por eso En relación a lo actoral Me sentía un poco todavía un poco tieso Porque las herramientas del teatro Son distintas a las de la televisión El teatro en términos expresivos Vocales, corporales Es mucho más grande En general No hay micrófono En el fondo Todo se hace en una escala mucho mayor A nivel de expresión Y la televisión busca algo mucho más natural O más naturalista Entonces Hay que aprender a hacer ese traspaso Como a ecualizarse un poco en eso Y eso también es un aprendizaje Porque de repente me da cuenta Que cuando me hacían algunos planos Claro, yo estaba Con una voz como si estuviera hablando en un teatro Donde me tenían que escuchar muy lejos Y en realidad no Uno está con un micrófono muy cerca Y puede hablar así En un espacio En cambio en el teatro uno tiene que proyectar Todo Se proyecta el cuerpo La voz Entonces son herramientas Que uno como actor Usa de diferente manera Y para mí esa teleserie Fue ir aprendiendo todo eso Y también aprendiendo mucho De los actores Que ya tenían más experiencia Porque eso es lo bueno De la mayoría De las profesiones O de los trabajos Que uno los hace en equipo Los hace con otro Y puede aprender siempre De otras personas Y puede observarlos Cómo trabajan Y así también uno va creciendo Entonces para mí Yo definiría ese año Como un debut Que para mí tenía como Un poco la ansiedad De responder a ese desafío Pero al final Me relajé Cuando me di cuenta Que yo estaba ahí Para aprender A hacer bien eso Y cuando entendí Que yo iba a estar ahí Para aprender Empecé también Como una esponjita A chupar esos conocimientos Y lo pasé muy bien Mi nombre es Fernando Aro Soy del Liceo Cardenal Antonio Zamoré Y mi pregunta es ¿Por qué por primera vez En el año Decidió dejar el teatro Y dedicarse solo a grabar? ¿Por primera vez en qué año? Dices tú ¿Este año o qué año? ¿En el primer año? ¿Cuándo empecé? Ah, bueno Un poco por lo mismo Por lo que decía antes Porque Porque siento No sé si a ustedes les pasa Pero yo por lo menos Cuando voy a Tener una experiencia nueva O algo que no conozco tanto Me gusta enfocarme en eso Y concentrar toda mi atención Y mi energía En eso que voy a hacer Entonces No tengo tan claro Si no hice teatro Porque Nunca he dejado De hacer teatro Y televisión Al mismo tiempo Entonces Me imagino que tú tienes Una fuente periodística De donde sacaste Esa información ¿O no? ¿O es un invento tuyo eso? Yo creo que Yo creo que Sobre todo Los primeros años De televisión Siempre estuve haciendo teatro Porque Todavía tenía Mi compañía Que se llamaba Impase Y Trabajábamos Trabajábamos Todo el año Ensayábamos Yo grababa Y de ahí Me iba a ensayos Sobre todo Los primeros Siete, ocho años Recién salidos De la escuela Fueron años Muy, muy duros De trabajo Porque Uno graba en el canal De ocho y media Seguida y media De ahí Íbamos a ensayar De siete y media En ese tiempo Ensayábamos Hasta las once y media Doce de la noche Y al otro día Grabar de nuevo Entonces Era un ritmo bien duro Pero Pero uno Ama tanto lo que hace Y está tan lleno De entusiasmo Y de Aprender Y de crecer En lo que uno hace Que Uno saca una energía Insólita también Entonces Creo que a lo mejor Durante algún periodo Sobre todo Al inicio De las grabaciones Puedo haber estado Más concentrado En eso Por lo mismo Para poder aprender Bien Y poder En el fondo Ingresar bien A este lenguaje Nuevo En la televisión Pero yo creo Que ese año Lueguito Ya empecé A ensayar teatro Así que es probable Que haya hecho Ese año También alguna obra Con la compañía Si Eso fue el 96 Si Y si no me equivoco Esa obra Puede haber sido Incluso Podríamos haber estado Empezando a ensayar Una obra Que dirigí yo Que se llamaba Calígula De un filósofo Que se llama Albert Camus Hola Mi nombre es Jovanca Sotelo Y soy de Liceo Lupita Brady Maldonado Mi pregunta es ¿Por qué usted dejó Su carrera Como abogado? Buena pregunta Está bien Echa la pregunta A veces ¿Por qué dejó? Y Y Tienes razón Porque pienso Que Que a veces Para tomar Siempre para tomar Unas cosas A veces tenemos Que dejar otras Son decisiones Muy profundas Muy personales Pero En mi caso Tuvieron que ver Con que me di cuenta Que si bien La carrera De derecho A mi Me daba una sensación De seguridad Como En el fondo Iba a ser un profesional Con un título Iba a ser abogado Y Y me daba una perspectiva De que a lo mejor Económicamente Eh Era una carrera También que 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 estaba bien En eso Eh No era muy feliz No era muy feliz Me aburría Harto Estudiando Derecho Sin embargo Cuando leía Un libro Cuando iba Al cine Cuando iba Al teatro Cuando conversaba Con mis amigos De arte Me llenaba De entusiasmo Me llenaba De alegría Vibraba Con eso Podía estar Horas Y días En eso Entonces Hubo un minuto En que Me pregunté Pues dije Bueno Yo quiero dedicarme Toda la vida A esto Que a lo mejor Me asegura Un bienestar Económico O quiero Hacer una opción Que me permita Realizarme Vocacionalmente Y en ese momento Como nadie Tiene una Una bolita De cristal Y no No podemos Saber Que va a pasar En el futuro Uno Hace apuestas Y se arriesga Y uno toma Ese riesgo Y yo estoy Muy contento De haber asumido Ese riesgo De decir Voy a estudiar Teatro Porque Vocacionalmente Quiero Quiero realizarme Quiero ser feliz Con lo que yo hago En la vida Y no quiero Solamente pensar En que Quiero Solo aspirar A tener Una seguridad Económica Entonces Por eso Dejé el derecho Y Finalmente Me di cuenta Que en el teatro Se reunían Para mí Muchas de las cosas Que me interesaban Como la literatura La estética Bueno Esto mismo El estar En un diálogo En un encuentro En vivo Que no lo tiene Ni el cine Ni la televisión Porque el teatro Es lo único Que permite Que el público Este ahí Y uno está En el fondo Entregando su trabajo Al público En un diálogo Con él Y todas esas cosas Me gustaban mucho Y yo sentía Que en el teatro Yo las podía aplicar Y podía en el fondo Seguir desarrollando Todas las cosas Que a mí Me generaban Inquietud Curiosidad Y que me llamaban La atención Y Estoy muy contento De esa decisión Porque Hay algo Que es importante Hay algo Que es importante Y se los quiero Se los quiero decir Con mucha fuerza Porque ustedes Están en una En una etapa En la cual También empiezan A definir Su futuro O a empezar Vocacionalmente A decir ¿Qué voy a hacer? ¿A qué me voy a dedicar? Y se los digo Se los digo Con una convicción Absoluta De que tengan Confianza En su instinto En lo que les dice Su Su Guata De lo que ustedes Tienen que hacer Porque A veces Porque El intelecto Y la razón Es sumamente importante Para muchas cosas Pero no para estas Cuando uno tiene que decidir A qué se va a dedicar En la vida Es lo mismo que cuando Uno no puede decidir Amar a una persona O no Eso no es algo Que se decide racionalmente El amor Es algo que sucede Y que a uno Le viene desde adentro Y uno sencillamente Dice Estoy enamorado Las vocaciones Son iguales Entonces En eso Ustedes tienen que ser Muy lúcidos Y muy inteligentes De escucharse Lo que les pasa De Guata ¿Qué les gusta hacer? Les gusta Les gusta El deporte Les gusta el arte Les gusta la ciencia Las matemáticas Les gustaría ser inventores Y permitirse soñar Porque la única manera Que se van a dar cuenta De lo que quieren hacer Es si se permiten soñar Si ustedes no sueñan Y dicen A ver Si a mí viniera Se me apareciera aquí Un mago Y me dijera Elige lo que quieras hacer En tu vida Que yo te lo voy a dar Eso Eso que se les viene En cuenta como yo Que el derecho No era lo que yo quería Y en realidad Yo no le estaba poniendo Ni todo el empeño Ni toda la dedicación Ni nada de lo que necesita Algo a lo cual Uno se va a dedicar Pero cuando uno Se dedica Con compromiso Con perseverancia Con constancia Con voluntad A algo que uno ama Eso tiene un poder Infinito Y ustedes van a encontrar La manera De poder Vivir Contentos De eso que hacen Entonces Pregúntense eso Si pudiera cumplir Hoy día un sueño ¿Qué haría? Y dense cuenta Que por esa área Probablemente va Lo que ustedes también Quieren hacer No tengan miedo a eso Porque muchas veces Los miedos Que a veces nos mete La sociedad O uno mismo Dice Chuta Pero a lo mejor Esto no me va a ir tan bien Y qué sé yo Después de esos miedos Cuando uno es más grande Ustedes han escuchado Me imagino O no sé si tanto Pero a mí me toca mucho Escuchar personas Que a uno le dicen Oh A mí me hubiera encantado Dedicarme a esto Y no me atreví Y ya no lo hice Y en el fondo Personas arrepentidas Vocacionalmente Que han hecho un camino Para poder Sobrevivir Pero no aman Lo que hacen No vibran Con lo que hacen Y por lo tanto Tampoco su compromiso Con lo que hacen Es profundo Y eso es bastante triste En los años Así que Sea el oficio que sea La profesión que sea Pero algo Que los haga vibrar Y que los mueva Desde adentro Tienen que descubrir eso Eso es muy importante Y ahora yo quiero hacer una pregunta ¿Por qué usted decidió Ser embajador De la Fundación Sonrisas? Bueno Me invitaron De la Fundación Sonrisas Participo en varias fundaciones Sobre todo En fundaciones Que trabajan Con niños Una de ellas Es Make a Witch Que es una fundación Que se dedica A cumplir sueños De niños Que tienen enfermedades Terminales Y eso es algo Muy potente Porque son niños A veces muy chicos Con una Fortaleza Y una fuerza Para vivir Esas enfermedades Y para salir adelante Que uno Lo único que tiene que hacer Es aprender de ellos Y son a veces Chicos de 3 4 años Que dan un testimonio De vida Muy muy potente Y la Fundación Sonrisas Porque No podía creer Cuando me junté con ellos La información Que me daban De que alrededor De 4 millones y medio De personas En Chile Tienen serios problemas Con su dentadura 4 millones y medio Es una cantidad importante Y todos sabemos Que la sonrisa De alguna manera Para todos Es una cierta Carta de presentación Cuando uno Se puede sonreír Tranquilamente Uno se siente Como Uno siente Confianza con eso Y Bueno Cuando supe esa cifra Encontré que había Que hacer algo Porque lamentablemente Hoy día Hay un montón de cosas Que ya nos damos cuenta Que los sistemas Oficiales Estatales Gubernamentales Etcétera No cubren No se pueden Hacer cargo De un montón De deficiencias Que todavía tenemos Como sociedad Y entre una De tantas Está esta Que es Odontológica Que 4 millones y medio De personas No sientan Que pueden Sonreír Con confianza A mi parece Un número Demasiado alto Sabemos lo caro Y los costos Que hay Con el fondo Con la odontología Y los tratamientos Dentales Entonces Los testimonios De las personas Que en la Fundación Sonrisa Han podido Hacerse sus dientes Y recuperar su sonrisa Y como ellos Han podido Reinsertarse Socialmente Como han recuperado Su autoestima Su seguridad Y como les ha cambiado La vida A mi eso me conmueve Profundamente Y por eso estoy Trabajando con ellos Para que cada día Más personas Puedan sonreír Con esa confianza Y puedan recuperar También Ese Esa autoestima Y ese amor Por ellos mismos Mi nombre es Kirchner Guajardo Del Liceo Elvira Brady Maldonado Y mi pregunta es ¿Por qué le pusieron Francisco? ¿Por qué me pusieron Francisco? Buena pregunta No tengo idea No tengo idea Yo supongo que Mira Si bien Si me acuerdo bien Creo que Un tío de mi papá Cuando supo Que mi mamá Estaba embarazada Le dijo Tú le tienes que poner Francisco a tu hijo Y yo Quiero ser el padrino Y ese tío Se llamaba Francisco Se llamaba Claro Le decían Pancho Entonces Se mostró tan convencido De que quería ser mi padrino Y de que Yo me tenía que llamar Francisco Que me pusieron Francisco Eso es lo que Más o menos Me acuerdo Pero no No tengo Claridad de que Hay alguna Alguna otra razón Buenas tardes Mi nombre es Anaís Rivera Del Liceo Lucila Godoy Alcayaga Y me pregunta es ¿Por qué decidiste Juntar el apellido De tu padre Con el de tu madre? Mira Por varias cosas Uno Yo tenía un maestro En la escuela Donde estudiaba Fernando González Que siempre cuando Íbamos a egresar Cuando íbamos a hacer Nuestro examen de egreso Nuestra obra de teatro Final Nos preguntaba Todo Que cómo Íbamos a definir Nuestro nombre artístico Que era muy importante Que en el afiche De nuestro estreno De esa obra Apareciera nuestro nombre Artístico Porque ahí Empezaba nuestra carrera Artística Y ya ese nombre Era el que se iba En el fondo El que se iba A desarrollar Para adelante Entonces que teníamos Que pensarlo bien Y que nos tomara Nosotros nos matábamos De la risa Y él nos retaba Porque decía No, esto tienen que Tomárselo muy en serio Porque el nombre Que ustedes definan Los va a acompañar Para siempre Imagínate Hay una época acá En que hay un montón De nombres artísticos Inventados Que se yo Buddy Richard En los músicos En un montón de personas Entonces La posibilidad Era ponerse un nombre Completamente de fantasía O elegir Pues me decía Tú tienes que Elegir Si te va a llamar Pancho Pérez Pancho Pérez Vannen Francisco Pérez Francisco Pérez Vannen Y yo en el colegio Siempre Habíamos varios Pérez Por curso Entonces a mí Siempre me decían Pérez Vannen Porque había otro Pérez la B Yo era Pérez Vannen Siempre Siempre nos distinguían Así a los Pérez Entonces a mí Me era familiar El apellido Pérez Vannen Porque siempre en el colegio Me habían dicho Pérez Vannen Y por otro lado Tenía una tía Una tía de esas tías Que arman familia Una tía que yo adoraba Que murió Pero que hasta el día de hoy Yo hablo con ella Y está muy presente En mi vida Y ella siempre Nos decía Cuando salíamos Nos decía Mire mijito Usted tiene papá Y mamá Entonces cuando usted Llega a un lugar Y le pregunten su nombre Usted tiene que decir El nombre de su papá Y de su mamá No puede decir usted Francisco Pérez Porque Y su mamá Me decía ¿Dónde queda su mamá? Entonces usted tiene que Presentarse con sus Dos apellidos Y eso a mí Me hacía mucho sentido Porque si ustedes Se fijan en Chile Somos bien ingratos Con las mamás Y en muy pocas partes Figuran los apellidos De las madres Fíjense en los créditos En la televisión Nunca Aparecen en ninguna parte En el cine Tampoco Son muy pocas Son muy pocas las personas Que tienen conciencia De firmar Con su todo apellido O de poner su todo apellido En sus trabajos En lo que sea Entonces A mí Eso me hacía sentido Y dije Bueno Yo no me voy a inventar Un nombre Pero Voy a hacer Que el apellido De mi papá Y mi mamá Me voy a asegurar De que De que queden juntos Y que no me los traten De sacar Y voy a poner un guión Para que Siempre pongan Pérez Vane Hola Mi nombre es Catalina Oliva Del Del liceo El liceo polivianento El Fira Reidy Maldonado Y le quería preguntar ¿Cuál era? ¿Qué papel Más Le costó hacer? ¿Por qué? Mira que buena Porque me habían preguntado Mucho Cuál era el que más Me había gustado Pero no el que más Me había costado Yo creo que El que más me costó Hacer Fíjate Fue un personaje Que hice Cuando me cambié Cuando me cambié Canal 7 A Canal 13 En una teleserie Que se llamó Secreto en el Jardín Hice un personaje Que se llamaba El Comisario Paso Y ese personaje Realmente fue un desafío Porque La teleserie Esa teleserie Específicamente A partir de una historia real Ficcionaba un poco La historia De los psicópatas De Viña En la época De la dictadura En Chile Y todos los personajes De alguna manera Tenían una referencia En la realidad Y todos sabíamos Que estábamos Haciendo personajes Que de alguna manera Habían existido Aunque estuvieran Un poco modificadas Las historias Y como era un caso real Era muy exigente Porque Porque toda la información De la investigación Que llevaba a cabo Este comisario Era súper compleja Y había que manejar Mucha información técnica Calibres de bala Cosas que tenían Que ver con Con Las autopsias Un montón De De temas Muy técnicos Que a mí nunca Me habían tocado Abordar en una teleserie Y por otro lado Teníamos la exigencia De que en esa teleserie La queríamos hacer Con un formato visual Más parecido A una serie O sea En términos de puesta En escena De iluminación Y estética Era más exigente Pero teníamos que poder Hacer la misma cantidad De escenas Que si fuera Una teleserie normal Entonces eso implicaba Que teníamos que grabar Las 22 escenas Del día Lo más eficientemente Posible Y equivocarnos Ojalá Nada Y yo Tenía unos Largos parlamentos Diciendo El calibre De la bala No sé cuánto De no sé quién Que después se juntó Con no sé cuánto Y ahí ese otro Recibió tres balazos En tórax Y tenía de calibre Tanto Y eran Un montón de información O interrogatorio Que me obligaban A estudiar muchísimo El día anterior Me pasaba Tres, cuatro horas A veces estudiándome Cinco, seis escenas De esas Entonces Me di cuenta Que era tanta La exigencia Que tenía Que decidí Hacer una especie De claustro Y me dediqué A grabar esa teleserie En ese tiempo Exclusivamente Y no hice No hice nada más En ese tiempo Que grabar Y estudiar Esa teleserie Fueron ocho meses Dedicado Única y exclusivamente A la teleserie Terminaba de grabar Me iba a la casa Dormía media hora Comía algo Me ponía a estudiar Terminaba a la una Doce, una de la noche Al otro día Me levantaba a grabar Llegaba a la casa Comía Estudiaba Así O sea Fue la única manera Que tuve yo De quedarme tranquilo Que podía responder A hacer ese personaje bien En el timing Que nos exigía Esa teleserie Entonces fue Fue un desafío Tremendo Y también Fue muy gratificante Haber Hecho esa teleserie Que A todo el equipo Nos gustó mucho Y que Que la gente Que la vio también Pero Eso ha sido lejos El desafío Más grande Y lo que más Me ha costado Hola Mi nombre es Luis Barreno Del Iso Industrial Miguel Aguín Gajardo Y mi pregunta es ¿Los actores cuando beben y comen Es de verdad? Eh En nuestras casas Sí, po Los actores Comemos y tomamos de verdad Por supuesto Tú dices Las teleseries Las grabaciones No Nunca se bebe Siempre son unos Unos líquidos asquerosos Unas Unas anilinas Con unas aguas Unas cosas muy malas Que uno se las tiene que tomar Como si estuviera tomando El mejor vino del mundo Y son realmente muy malos Donde sí se preocupan Un poco más A veces Con las comidas De llevarnos una comida Que esté más o menos bien Y que no se la pueda comer Porque también La idea no es intoxicarnos Ni mucho menos Entonces En las comidas Le ponen más pino Pero fíjate Que no se ha inventado Todavía Y eso es algo Que siempre nos reímos Decimos ¿Cómo llevamos mil años Haciendo esto Y no se inventa todavía Algo que parezca vino Pero que no sea tan asqueroso De tomar Como esas anilinas Con agua Pero no se toma No se toma Porque Imagínate Tú grabas Escena Muy saltada Y te puedes estar Tocando A lo mejor Estar en una comida Y tomando A las 9 de la mañana En la primera escena Y tenés que seguir grabando Hasta las 6 de la tarde Entonces te tomás Y si te toca repetir 4 veces la escena Te tomaste 4 copas de vino Y de ahí ya Es como Para irse para la casa Entonces no No hay vino En las grabaciones Y la comida Si es de verdad Y ahí si comemos Y es una gracia comer Fíjense usted en eso Fíjense que no todos los actores Ni actrices Manejan bien el tema de comer Es una gracia Los que pueden Comer realmente Y seguir actuando La mayoría La mayoría hace como que come O están con el tenedor así Como que van a comer Pero en realidad Hablan y no comen Porque hay que aprender A comer Masticar rápido Seguir hablando En una escena Sin que la escena Se ponga lenta Pero fíjense ustedes Cuando vean teleserie Y toquen escenas de comida Fíjense bien Que actor o actriz Está comiendo realmente Y sigue la escena Como en la casa Que uno come y habla O cuáles tienen como El plato ahí Y toman Toman Pero no comen Porque es realmente Porque no sé De repente Te quedas atorado Con una comida O te queda un perejil En el diente Todas esas cosas Que no pueden pasar Entonces Siempre es un desafío Comer y actuar Sobre todo Si es arroz O cosas así Que después así como Así Claro Cosas que son más difíciles Mi nombre es Bruno Y soy del Liceo Educacional Clara Zulobera Y le voy a decir ¿Qué papel de otro actor Le hubiese gustado interpretar? ¿En qué formato? Cine, televisión, teatro Porque en cine por ejemplo Me hubiera encantado Hacer el guasón Que hizo Leyer Ese actor que murió después Que hizo un guasón Fantástico Que parece que Ni que él hubiera sabido Fíjate que iba a morir Porque Pareciera que en ese personaje Juntó una cantidad de cosas Tan complejas Un despliegue corporal Una ironía Un sarcasmo Un resentimiento Que tenía Una rabia A veces Una desolación Una pena Una soledad Cosas realmente Muy complejas Que él juntó En ese personaje Con un maquillaje Además Fantástico Que era No sé si ¿Te acuerdas de esa película? Maquillaje Que estaba como Medio craquelado Medio desarmado Y corporalmente Él está Fantástico También Muy orgánico Muy fluido Ese personaje Es de los personajes Que me han llamado mucho La atención En el último tiempo Y sin duda Me hubiera gustado Ser ese personaje Muchas gracias Ahora vamos con el segundo bloque Es sobre temáticas Que están sucediendo en Chile Partamos con la primera compañera Mi nombre es Natalia Reyes Y soy del Liceo Educacional Clara Solovera Y mi pregunta es ¿Qué opinas sobre la homofobia en Chile? Mira Esto es bien interesante Porque Pienso que Que el ser humano En general Tiende a ser muy discriminador Tiene como Un impulso Casi instintivo A discriminar Y esto por muchas razones Sobre todo Culturales Y Que nos van haciendo De alguna manera Desconectarnos De la idea De que todos Provenimos De un mismo lugar Que hay un origen Común para todos En el universo Que somos esencialmente Hechos Exactamente de lo mismo Y pareciera que Culturalmente Empezamos a olvidar eso Para empezar a llenarnos De miedos En relación Al que es diferente Y al que es distinto Entonces El que tiene otro color de piel El que tiene otra Inclinación sexual El que es de otro país El que viene de otro lugar Etcétera, etcétera Nos llenamos de miedos Para no relacionarnos Para no relacionarnos Con confianza Con honestidad Con respeto Por el otro Entonces Creo que la homofobia Así como muchas otras fobias Que hay En las sociedades Viene de ahí Por supuesto Que es tremendamente Nociva Extremamente Dañina Y ojo Que no es solamente Dañina Para el que recibe Esa discriminación O recibe Esa fobia Sino que también Para el que la ejerce Porque Finalmente Significa Que hemos sucumbido A nuestros miedos O sea El primer cobarde Es el que se permite Discriminar Ofender O ser violento Con otro Solo porque es distinto Y nos cuesta entender eso Nos cuesta entender Que en la medida Que realmente Somos valientes Y sabemos Lo que valemos Sabemos lo que somos Podemos también entender Lo que vale Y lo que es el otro Y por lo tanto Solo nos queda Respetarlo Aunque sea Aunque piense distinto Aunque se vea distinto Aunque venga De un lugar distinto Entonces Cada vez que tengamos La tendencia O la inclinación A alimentar Un prejuicio En relación a otro O a discriminar O a una fobia Deberíamos pensar en eso En lo cobardes Que estamos siendo Porque estamos alimentando Un temor Que nos provoca El otro Que no somos capaces De resolver Porque si tuvieras Si estuviéramos Realmente tranquilos Con lo que somos No tendríamos Ese temor Con el otro Entonces Es un trabajo Personal Que hay que hacer No solamente En el área De la homofobia Sino que Como te digo En el área De cualquier Instinto De discriminación Que tengamos Y eso es un trabajo Que requiere Mucho conocimiento Personal Requiere mucha También Voluntad Para estar Permanentemente Atacando Nuestros prejuicios Y que cuando Aparecen Decir No ¿Por qué? Esto es un prejuicio ¿Por qué estoy pensando Que esta persona Es aquí Y allá Y fíjense Lo fácil que aparecen Los prejuicios Siempre en nosotros Muy rápidamente El prejuicio Cunde tan rápido Como el pensamiento Negativo Ustedes hagan El ejercicio Cualquier día Y dense cuenta Desde que se levantan En la mañana Cuando se despiertan ¿Cuánto se demora El primer pensamiento Negativo En llegar a sus cabezas? Hola Soy Olga Estudio en el Liceo Fidel Pinochet Lebrun A ti En tu infancia Te hicieron bullying ¿Y qué Cómo podemos evitar Que el bullying Bueno Yo creo que Un poco lo mismo Que hablábamos recién ¿No? El bullying El bullying Viene de Viene de esa sensación De De esas inseguridades Y de esos miedos Que tenemos Que mentirosamente Nos hacen creer Porque nos contamos Un cuento con eso De que somos superiores En algo al otro Entonces Como somos tan Pequeños Internamente Y en el fondo Estamos tan asustados Nos inventamos Un cuento de Yo soy más bonito Yo soy más bacán Yo tengo más Yo soy aquí Yo soy acá Y ahí nos empezamos A contar un cuento De superioridades Y soberbias Que nos hacen pensar Que estamos por sobre Los demás Y cuando pensamos Que estamos por sobre Los demás Ya rápidamente Sentimos que entonces Podemos empezar A agredir al otro Porque el otro Porque el otro Está por debajo mío Entonces Es una cadena Es una cadena De cosas que se alimentan A partir De nosotros mismos No hay que pensar Que eso viene de afuera Esos fantasmas Y esas cosas Vienen de nosotros mismos Son culturales Pero nosotros Los tenemos que resolver Internamente Nosotros tenemos que Darnos a nosotros mismos Un valor Amarnos a nosotros mismos De una manera Que también podamos Respetar y amar así Al que tenemos al frente La persona que discrimina La persona La persona que hace bullying Es una persona Que se quiere muy poco Es una persona Que te aseguro Que es absolutamente Carente De afectos De autoestima Porque nadie Que sea seguro De sí mismo Nadie que sepa Lo que vale Como ser humano Y que sea consciente De eso Va a ir Y va a agredir A otro Porque si lo sabe Entiende que el otro También goza De esa misma De esa misma gracia ¿Me entiendes? Entonces siempre Hay que entender Que la violencia El bullying La discriminación Y la fobia Nacen de nuestros Propios temores Y de las propias cosas Que no hemos resuelto Entonces tenemos Que hacer un trabajo Personal De decir Bueno ¿Por qué yo estoy Reaccionando así Frente a otra persona? Y sencillamente Modificar eso Y eliminar ese pensamiento Y decir No, yo no voy a tener Un prejuicio con esa persona Me voy a Me voy a disponer A conocerla A confiar A dialogar Con esa persona A lo mejor Me doy cuenta Que no pensamos igual Bueno, no tenemos Por qué pensar igual Pero no por eso Nos vamos a agredir A lo mejor No nos vemos parecidos Bueno, pero no tenemos Por qué ser parecidos No por eso Nos vamos a agredir ¿Entiendes? Entonces ¿Cuál es la manera Por un lado De defenderse El bullying Es entender Que el que realmente Está mal Es el que agrede Hola Hola, mi nombre es Fernanda Cabal Y vengo Del Liceo Bolivalente Lucilago Alcaiga Ya Mi pregunta Es ¿Es importante La enseñanza De las artes En los colegios? Mira Fernanda Yo creo que es fundamental Fundamental porque Tenemos todo un lado Nuestro desarrollo Intelectual Físico Y espiritual Que hay que equilibrar Para poder desarrollarnos Con integridad ¿Y qué pasa? Que las artes Nos ayudan a desarrollar Todo un área Del cerebro Que tiene que ver Con la creatividad Con lo intuitivo Con el juego Con las emociones Con expresar Esas emociones Entonces Hay toda una parte En el fondo De nuestro aprendizaje Que es información A veces más concreta Información Más dura Cosas académicas Que son contenidos Importantes Pero Cualquier manifestación Del mundo del arte Nos permite Abrirnos A esta otra dimensión Que los seres humanos También tenemos Que desarrollar Porque Porque tenemos Un intelecto Pero también Tenemos que Así como también Es importante El ejercicio El deporte Igual Tan importante Como el arte Tenemos una mente Tenemos un cuerpo Y tenemos un espíritu Y tenemos que ser capaces De alimentar Esas tres cosas Y desarrollar Y desarrollar Esas tres áreas De nuestro cuerpo Lo más Equilibradamente posible Porque si tú Solo En el fondo Alimentas lo racional Simbólicamente Es como Te tienes que imaginar Que es como que Empiezas a caminar Con una cabeza gigante Y un cuerpo Y un cuerpo pequeñito Entonces obviamente Hay un desequilibrio Pero si tu cabeza Está en armonía Con tu cuerpo Porque tu cuerpo También Tú lo cuidas Porque haces deporte Porque haces actividad física Y deporte Estoy hablándote De bailar Caminar Cualquier cosa Actividad Actividad Bueno Y el mundo interno El mundo espiritual Al cual También el arte Responde mucho Porque finalmente El arte Son las representaciones De esas imágenes interiores Que tienen Los autores O los artistas Que imaginan Para una pintura Que imaginan Para escribir un libro Que imaginan Para desarrollar Un personaje Etcétera Etcétera Entonces Desarrolla Una parte de nosotros Muy importante Para que podamos crecer Como seres humanos Íntegramente Bueno Hola Me llamo Cristina Gómez Jerez Estudio en el Liceo Industrial Miguel Gajardo Bueno Tengo dos preguntas ¿Qué te parecen Los liceos Técnico profesional? Mira Pienso que Que son fundamentales Sobre todo En los tiempos Que vivimos Porque creo Que hay Por un lado Creo que hay Una Sobrevaloración De ciertas Profesiones Establecidas Que se transforman En una cosa Un poco como Aspiracional También Como decir Ah Si uno no es Ingeniero Abogado Arquitecto Médico Es como Pero el gran Desarrollo De los países Se genera A partir De muchas Carreras técnicas Que para mí Equivalen Al tema Que les decía Antes Un poco De los oficios Imagínate Lo terrible O oficio ¿Quién se mató La martillo ¿Quién es La martillo? ¿Quién es La martillo En la teleserie? Ah La Lorena Ay, ay, ay Eh